Este miércoles el Gobierno Nacional se va a reunir con el representante de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Trujillo, para poder atender el pliego petitorio del Ente Matriz de los Trabajadores respecto al porcentaje de incremento salarial que se está solicitando. La COP pide un 7% de incremento salarial al haber básico y un 10% al salario mínimo nacional. El Gobierno va a escuchar los planteamientos de la COP y va a exponer su punto de vista. En relación a la propuesta del incremento salarial, es una propuesta que hace la COP. Nosotros tenemos que estudiar las posibilidades que tiene el sector público de atender y la mesa económica la estaremos ya convocando para el día miércoles, es el día de mañana. Así que ahí vamos a iniciar este tratamiento y creemos que tenemos que estudiar la viabilidad de lo que nos ha propuesto la COP. Bueno, pero mientras se va a debatir este miércoles el porcentaje del incremento salarial para la presente gestión, el Ministro de Economía y Finanzas deja entrever que durante la gestión 2022, la presente gestión, podríamos estar frente a un doble aguinaldo. Marcelo Montenegro dice que la proyección de crecimiento económico para la presente gestión es del 5.1%, razón por la cual y de acuerdo a un decreto supremo que fue emitido durante el gobierno de Evo Morales, si el crecimiento económico supera el 4,5%, se da automáticamente el pago del doble aguinaldo. El Banco Central con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas han firmado y hemos firmado y hemos acordado hacer todos los esfuerzos para que el crecimiento de la economía en la gestión 2022 sea del 5,1%, nuestra inflación de periodo a fin de periodo 3,3%, la tasa de desempleo también que tuvo un nivel muy alto el 2020, en julio de 2020 registró 11,6%, a diciembre de 2021 5,4% la tasa de desempleo. Es importante el papel de la política económica, de los incentivos que da el Estado al sector privado, de los elementos de inyección de recursos dentro de la economía. Ahí están el bono contra el hambre, que ha sido una inyección de más de 4.036 millones de bolivianos, más o menos 600 millones de dólares, que ha beneficiado a 4.035.000 personas. Está la devolución de los aportes a las FPs, que ha significado 1.069 millones de bolivianos. Está el Fondo Concursable de la Inversión Pública Productiva, FOSIP, con más de 1.500 millones de bolivianos. Está el Fideicomiso de Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública, el FARIP, con 2.000 millones de bolivianos. El senador Rodrigo Paz Pereira ha lamentado y ha criticado que el ministro de Economía y Finanzas esté haciendo politiquería, dijo, con este tema del doble aguinaldo. Está tratando de sumar adeptos, dice, teniendo en cuenta que la economía no está pasando por el mejor momento. Pero lo está haciendo, dice, con plata ajena, con plata de los empresarios privados, que en muchos de los casos están tratando y acudiendo a algunos créditos para evitar cerrar sus empresas. El ministro quiere hacer politiquería y quiere ocultar sus propias falencias con plata ajena. Seamos claros, de los 12 millones de bolivianos, 9 millones estamos en edad de trabajar, entre 18 y 65 años. De esos 9 millones, solo un milloncito son asalariados. De ese millón, la mitad son del sector privado y la mitad son del sector público. A los del sector privado, ¿cómo les va a pedir a las empresas si aún no se recuperan de la pandemia ni de la crisis? Están con el agua al cuello. ¿De dónde van a sacar las empresas? ¿Y del medio millón de los asalariados? Oiga, ministro, nos presentó en el presupuesto para este año, un presupuesto que nos va a sacar 49 mil millones en impuestos para pagar 51 mil millones en sueldos y salarios del sector público, sin contar doble aguinaldo. ¿De dónde va a sacar para pagar a su medio millón de asalariados? ¿De dónde? ¿Sacándonos más plata de los bolsillos en impuestos? ¿O con más deuda? ¿Que vamos a tener que pagar nosotros con nuestros impuestos o nuestros hijos? A ver, ministro, póngase serio, maneje bien la economía que para eso les pagamos. Y nos viene a hablar que disque de dobles aguinaldos. Es una irresponsabilidad, una demagogia llevada al extremo. Vamos a cambiar de información porque este miércoles diferentes sectores e instituciones han convocado una movilización, una marcha en Santa Cruz contra el Gobierno Nacional y el Instituto Nacional de Estadística. Los sectores que están inmiscuidos en este comité interinstitucional están exigiéndole al INE y al Ministerio de Planificación e Información respecto al Censo de Población y Vivienda que está programado se realice el próximo 16 de noviembre. Como no reciben información hasta la fecha, los diferentes sectores como el Comité Pro Santa Cruz, la Gabriel René Moreno, diputados, senadores y otras instituciones han decidido salir a las calles en una marcha de protesta este miércoles como una primera medida de presión. Especialmente hoy la Asamblea Legislativa Departamental en la representación del Gobierno Autónomo Departamental ha lanzado la convocatoria oficial para que podamos todos los ciudadanos participar de esta gran marcha interinstitucional y ciudadana precisamente reclamando un censo transparente. Hemos visto que lamentablemente el director del INE persista en la impostura de no brindar información, de no hacer participar las regiones y es por eso que es importante que todos los ciudadanos demandemos una participación efectiva de las regiones a fin de transparentar los resultados del censo. Han sido sucesivas las cartas que hemos mandado al INE, han sido sucesivas las solicitudes de reunión y la respuesta ha sido esa, vayan a la página del INE a revisar la información. No respetan la institucionalidad cruceña, no cumple con los deberes que son inherentes a su cargo y es el de brindar información. Nosotros tenemos fundados temores, irrazonables temores, de que este censo no sea transparente si sigan engañando a las regiones con cifras mal hechas. Invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas del Departamento de Santa Cruz a participar de esta gran marcha el día de mañana. La convocatoria es a las 5 de la tarde en la Plaza del Estudiante. Hay más, porque don Fernando Larach, que es el vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, ahora dijo que ellos van a plantear la incorporación de una nueva pregunta en la boleta censal. Larach dijo que ante el desplante y la discriminación del INE, este miércoles, ellos también se suman a la marcha, y que van a plantear, dice, se incorpore la categoría o la pregunta respecto al mestizaje, si usted es o no es mestizo. Dijo que esa es una de las observaciones como la papeleta y la cartografía que quieren hacerle conocer al gobierno. Nosotros entendemos de que con esta información que da el gobierno y que debemos creer de que es cierta, además, no deberíamos o no tendríamos motivos por cuales postergar. Lo que sí debemos evaluar y por lo cual insistimos en nuestra participación es que las preguntas sean las adecuadas. Porque en algún lugar leí de que no están considerando nuevamente la categoría de mestizo y pues me están discriminando. Yo, para bien o para mal, no me considero miembro de ningún pueblo indígena y el hecho de que no se me considere a mí o a varios de ustedes dentro de las preguntas es una franca discriminación y vulnera nuestros derechos. Ese tipo de cosas son las que nosotros queremos, por las cuales queremos participar en la elaboración de la papeleta, en cómo se van a manejar los encuestadores, todas esas cosas para ver de que se hagan las cosas correctas, no la organización del censo, porque eso es facultad privativa del Estado. Sin embargo, en ejercer el derecho al control social que nos faculta la ley y poder acompañar el proceso, eso es una ilegalidad. Entonces, la marcha de mañana es en protesta la forma que se está llevando adelante, la discriminación que estamos sufriendo como institucionalidad, todos, todas las institucionalidades cruceñas, el desplante que hace el gobierno, y bueno, mañana la marcha convocada a las 5 de la tarde, aprovechamos para convocar a la población a que se haga presente, necesitamos mostrarles al gobierno que no estamos de acuerdo en la forma en que hacen las cosas. El rector de la Universidad, Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar, ha manifestado que también esta Superior Casa de Estudios se va a sumar y se va a plegar a esta gran movilización que se ha convocado para este miércoles. Mañana a las 5 de la tarde, nosotros salimos a las calles tal como se ha decidido en la Comisión Impulsora del Censo. El punto de encuentro va a ser la plazuela del estudiante, vamos a marchar hacia la plaza principal. El único propósito, objetivo de esta marcha es exigir la información al director del INE. Queremos conocer la hoja de ruta del Censo, queremos conocer cuáles son las actividades que ya se llevaron a cabo en esta etapa presencial para que lleguemos al 16 de noviembre con todo el trabajo previo y para que el resultado del Censo sea un resultado que deje satisfecho a todos los bolivianos. Entonces, hasta el momento, pese a que nosotros hemos enviado una solicitud con una especie de cuestionario al director del INE, hasta el momento no hemos tenido la respuesta. La información que se nos ha proporcionado en esa actividad de socialización que llevó adelante el INE fue una información básica, si bien fue una buena clase magistral donde se hizo conocer a todos los conceptos básicos de lo que significa un Censo, pero la información que la Comisión Impulsora del Censo ha solicitado hasta el momento no se nos ha proporcionado. El gobernador del Departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ha llevado adelante la jornada de este martes su rendición pública de cuentas. De acuerdo a la información que ha sido proporcionada en este acto que se ha llevado adelante en la Casa de Gobierno, Luis Fernando Camacho dijo que ha alcanzado una ejecución presupuestaria el año 2021 del 85%, lo que constituye la ejecución más alta de los últimos años en la gobernación. Para la primera rendición de cuentas de la presente administración, donde presentamos a la ciudadanía y al control social un informe detallado de nuestras actividades durante la gestión 2021. En nuestra lucha contra la corrupción identificamos que la anterior administración había destinado recursos públicos a propaganda de un partido político que ahora se encuentra en manos de la justicia. Heredamos una gobernación con enormes dificultades que tenía deudas por contraparte de proyectos nacionales sin financiamiento y que había provocado el débito automático de 47 millones de bolivianos. A pesar de todos los problemas administrativos del hecho que somos una nueva administración de gente nueva de la cual no tiene experiencia en la gestión pública y de haber heredado un presupuesto que no quiso reformular la anterior administración durante el periodo de transición logramos ejecutar el año pasado 85.97% del presupuesto. Esto es más de 2.100 millones de bolivianos siendo la ejecución presupuestaria más alta de la administración de la gobernación de Santa Cruz. Prácticamente todas las secretarías y entidades descentralizadas y desconcentradas de la gobernación tuvieron en el año 2021 la mayor ejecución presupuestaria de la historia. La viceministra de comunicación Gabriela Alcón ha manifestado que aún se está por definir los nombres de las personas que van a viajar en misión oficial a la Corte Internacional de Justicia de la Haya este próximo 1 de abril para poder ser parte del inicio de los alegatos en torno a las aguas del Silala. Chile demandó a Bolivia y ahora se inician los alegatos en esta Corte Penal Internacional. La viceministra de comunicación le pide a los diferentes sectores manejar este tema con cautela y reserva teniendo en cuenta que es un tema de interés de todos los bolivianos. Es una delegación pequeña la que va a llevar la que se va a trasladar y bueno yo les pido la reserva porque es un proceso un juicio internacional no vamos a estar informando oportunamente esto está a la cabeza de Cancillería si están viajando nuestros abogados representantes obviamente las autoridades y se va a dar a conocer conforme tengamos también la libertad bueno está por definirse se están cerrando las listas pero es una una comisión que nos va a representar también el Haya y les vamos a informar oportunamente ustedes entienden la reserva de un carácter a través de un organismo como es el Haya también el tribunal ¿no? vamos ahora a Santa Cruz porque la jornada de este martes de manera sorpresiva la unidad anticorrupción de la policía procedió a allanar la Secretaría de Salud ante una denuncia que existe en contra del Secretario de Salud Roberto Vargas y de su jefe de contrataciones estamos hablando del señor Juan Carlos Hurtado se habla de un sobreprecio de más de 700.000 bolivianos en la compra de 86 toldos compra que se realizó por contratación directa directa Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Esperemos que el proceso de investigación avance Se han demostrado las pruebas Se ha demostrado también de una tabla comparativa de precios de mercado Versus los precios que se licitaron directamente En ese sentido, nosotros combinamos al Ministerio Público a que ya haga las investigaciones y resuelva el caso. Se ha afectado a las arcas del Estado y por lo tanto necesitamos que rápidamente el Ministerio Público actúe. En este caso, sobre los culpables, sobre los supuestos culpables, sobre la Secretaría de Salud y especialmente sobre el área de contrataciones, que han sido los que han dado a una empresa que no tiene nada que ver con el tema de producción e importación de todos los dos, la compra de estos materiales. Entonces esperamos que el Ministerio Público actúe rápidamente, le dé celeridad y nosotros vamos a estar cuidándole el bolsillo a la gente y al municipio. Junto con la diputada Luisa Nayar, somos parte creyente de este proceso de investigación de todos los fantasmas. Mire, nosotros hemos hecho ya las investigaciones, hemos comprobado las proformas, hemos ido a hacer las investigaciones a donde se han hecho las compras respectivas de estos tonos. Ahora le toca al Ministerio Público hacer su trabajo, hacer su proceso de investigación para comparar esas denuncias que hemos nosotros presentado al Ministerio Público. El Ministerio Público está para llegar al fondo de los hechos. En ese sentido, estamos pidiendo y exigiendo al Ministerio Público que actúe. Y hoy día ya ha hecho un allanamiento, ha relevado información, ha entrevistado a gente asociada con el tema de contrataciones. Esperemos que en los próximos días resuelvan el tema y los culpables paguen por sus penas en el marco del debido proceso. La directora de la Unidad de Transparencia del municipio de Santa Cruz, la doctora Adriana Pedrás, ha salido a hablar después de que los policías hayan ingresado al municipio de Santa Cruz. Dijo que se ha pedido información a la Secretaría de Salud respecto a la compra de estos 86 tonos. Se está indagando, se está verificando y se está analizando. Dijo si es cierto que existe un sobreprecio en la compra de estos 86 tonos que son fruto ahora de una investigación. De los toldos que, bueno, como es de conocimiento, hoy día se hizo presente la FELCC en la Secretaría de Salud a objeto de llevar a cabo las diligencias policiales y recabar mayores datos respecto a la compra de los toldos. Sin embargo, también la Dirección de Transparencia ha realizado, viene realizando actos investigativos, puesto que de oficio nosotros hemos requerido a la Secretaría de Salud que nos remita todo el proceso de contratación. Esto a objeto de investigar y saber si existe o no alguna irregularidad tanto en el proceso de contratación, en los dos procesos de contratación más propiamente de compra directa. Es así, ¿no? La documentación de donde nace este proceso precisamente, tengo entendido que se han llevado el proceso de contratación, fotocopias del proceso de contratación, a objeto de también contrastar si se ha cumplido con todos los pasos y con todo lo que rige y requiere la norma y el decreto supremo para los procesos de contratación, ¿no? El decreto supremo 181. Funcionarios públicos que habrían participado de todo lo que es el proceso de contratación. ¿Qué funcionarios públicos serían? Esas diligencias ya deberían haber sido dispuestas también por parte del Ministerio Público, ¿no? Sin duda alguna que es una muy mala señal para don Johnny Fernández, alcalde municipal de Santa Cruz, el que la unidad anticorrupción le haya caído hoy de sorpresa a la quinta municipal. Está muy cerca las oficinas del Burgo Maestre de la Secretaría de Salud, es decir, si se entran una vez, se van a entrar las veces que sean necesarias, ¿no? Teniendo en cuenta que existen, de manera reiterada ya, las denuncias que están respaldadas con documentos y con una serie de cotizaciones que se han realizado en otros lugares, donde se devela que don Roberto Vargas ha comprado estos 86 toldos con un sobreprecio que superaría los 700 mil bolivianos. Don Roberto Vargas se limita a señalar que este es un tema político cuando existen las cotizaciones que han sido presentadas por la denunciante y que develan incluso que la empresa a la cual supuestamente se le compró estos toldos es una empresa que no tiene ni habilitado para la venta de toldos, sino más bien para alquilar toldos. Es decir, hay una serie de inconsistencias, hay una serie de irregularidades, hay una serie de hechos que están allí y son parte de la denuncia y que deberían provocar que tanto el secretario de Salud, Roberto Vargas, como el jefe de recursos de esta unidad vayan a aclararlo ante el Ministerio Público. Y claro, tiene que allanar la unidad anticorrupción de la Fiscalía para que la directora de Transparencia recién se preocupe y solicite documentación respecto a estos 86 toldos que son en estos momentos fruto de una investigación. La denunciante, en este caso la diputada Luisa Nayar, ha publicado la jornada de este martes, tras conocer este allanamiento, el siguiente mensaje. Exigimos una investigación imparcial ante este hecho de corrupción. Se debe sancionar con todo el peso de la ley a los pícaros que se aprovechan de los recursos económicos de los cruceños. Alcalde Johnny, responda la denuncia y aclare a la población dónde está su plata, dice la diputada de Comunidad Ciudadana. Comunidad Ciudadana. Comunidad Ciudadana.